Bueno, estamos llegando al Junker, Harris y Pullet. Allí están las oficinas, ya se pagan dos dólares para entrar. No entran. Estamos en el Junker, en Alentrame, y aquí tenemos lo que era una limusina. Vamos a ver, este es el famoso Junker, este está localizado en la ciudad de Alentrame, en Pennsylvania. Aquí las personas vienen, le quitan las piezas que necesitan, le salen mucho más baratas las piezas que comprar las nuevas. Mira, están las gomas ahí, señora. Después que le quitan todo, a los carros, entonces ellos los trituran, como ven hasta allá, y los reciclan. Todas esas gomas van a ser recicladas. Todos esos aros de aluminio. Esto es una inmensidad, aquí. Aquí hay todo tipo de carros. No pueden ver. Pues bien, si necesitan alguna pieza, por ejemplo, el interior, el interior del interior del interior del interior del carro, prácticamente nuevo, necesitan sillón, viene de loquita, y se lo ponen a carro subir, sale mucho más, mucho más barato. Si quieren una goma, parecen gomas nuevas, tiene que quitarlo a usted mismo. Cualquier pieza de motor, tiene que quitarlo a usted mismo. Ustedes mismo, ok. ¿Me ven? Pues bien, todo lo que usted necesita, lo pueden encontrar aquí, pero tienen que venir dispuestos a ensuciarse, comer calor en verano, una hora, y frío en invierno. La cosa parece mucho, mucho, mucho más barata que comprar las nuevas, pero uno mismo tiene que hacer el trabajo. Y usted debe ver las condiciones, la cantidad de carros, y esto es una parte, todavía sigue por allá. Al final. Vamos a ver una caminita. Aquí. Aquí estamos. Aquí estamos trabajando ahí en un motor. Aquí estamos trabajando ahí en un motor. Aquí estamos trabajando acá en un motor. Aquí estamos trabajando ahí en un motor, ¿y? Sí. Ya en un motor. Aquí estamos trabajando a todas las casas. Aquí estamos trabajando ahí en un motor. Gracias por ver el video.